Esta historia empezó mucho antes de la pandemia. Netflix había manifestado un interés de hacer un especial con Loquillo Flores. Para mí es el mejor humorista de este país y uno de los mejores humoristas de Latinoamérica. Empezamos a conversar de la posibilidad de hacer este show. Podernos reunir y sentar de una vez con las grandes ligas del mundo. Y contarles de nuestra trayectoria y todo lo que habíamos hecho durante los años. Habíamos tenido la oportunidad de hacer producciones muy grandes, pero sentarnos en una primera reunión con Netflix fue un momento muy emocionante. Y inmediatamente la respuesta que tuve fue arranquemos el proceso a ver qué pasa. Loquillo nada es igual. Show original Netflix. Es el primer show de esta plataforma hecho por una empresa de Medellín. Trabajar con un gigante de la industria no es algo tan sencillo y uno digamos que para hacer la primera vez llega un poco temeroso. De entrada le di a Imagineer lo que me dijeron y es que ojalá dieran la talla, porque eran muy exigentes. Nosotros pasamos por mucho tiempo de preparación, mucho tiempo obviamente de reuniones, de conceptos, de criterios, de cambios. Había una primera idea que fue evolucionando. Una idea muy bonita que giraba en torno como a toda la historia de Loquillo en su carrera. Se nos vino la pandemia. Esto le dio como a este proyecto una pausa como de casi cuatro meses. Y dijimos en una pandemia no es necesario hablar de alguien. Hablemos de esto. Y se empezó a construir lo que fue Nada es Igual, que es un show y todo un contenido que habla en torno a lo que significó la pandemia para todas las culturas, digamos, latinoamericanas. Todo lo que ya no va a ser igual. El tema de la comedia en mi vida ha estado siempre muy cercano. Digamos que eso ayudó un montón a entender todas esas líneas y esas sublíneas y todo lo que hay corporal. En la comedia hay un montón de lenguajes, no solo el verbal. Y con Loquillo sí que más, porque adicional a todo, tiene comedia musical. Yo tenía en mente un montón de cosas desde lo visual, desde lo fotográfico. Y creo que al final del paseo funcionó así. Yo veo hoy el especial y digo, así lo soñé. Pues así lo tenía en mi mente todo el tiempo. Nosotros como empresa tuvimos la oportunidad de conocer desde lo más profundo cómo son los procesos de la que hoy es sin ninguna duda la empresa más importante de toda la industria audiovisual y cinematográfica en el mundo, que es Netflix. La forma en la que manejan la información, el orden en cada uno de los aspectos, cómo lideran cada una de las áreas, creo que eso marcó un antes y un después en cómo Imaginer también trabaja. Hemos tenido la oportunidad de saber ellos cómo hacen todos los procesos de preproducción, de producción, de postproducción. Aprender impresionantemente para poder decir que Netflix y estas grandes plataformas del mundo ya pueden venir a nuestra ciudad y decir, podemos contar con empresas de Medellín también para hacer nuestro show. No importa si son pequeños o grandes, porque la calidad de ellos siempre es impecable.